En esta tarde tenemos una compañía muy especial, hablamos de Verónica González Bonet. Ella es periodista y trabajadora de la televisión pública. Nuestra colega que hoy nos está acompañando ha llegado a Río Cuarto para brindar una capacitación a profesionales de la salud, de este tema y de muchos más. Vamos a estar hablando con ella que ya está con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal Vanessa? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Es un placer para nosotros tenerte aquí, Vero. Vamos a hablar un poquito sobre tu historia, en primer lugar, para que aquellas personas que nos están mirando, que tal vez no te conocen, puedan conocer un poquito más. Contanos sobre vos, porque es muy particular tu historia, es muy activa y muy inquieta en la vida. Así que contanos un poquito. Bueno, yo soy periodista, trabajo en la televisión pública. Empecé a trabajar haciendo una columna sobre discapacidad hace ya casi 10 años. Y bueno, en la columna se abordaban diversos temas, desde acceso a la educación, al empleo, sexualidad, un montón de cuestiones que atraviesan las personas en situación de discapacidad. Y bueno, después con la gestión actual desaparecieron las columnas, permanecen solo las de deportes, espectáculos y parlamentarios. Entonces, mi propuesta fue hacer notas de discapacidad y que se emitan en el noticiero como cualquier otra nota. Esto tiene de bueno que las notas de discapacidad son parte del noticiero, como cualquier nota, y la contra es que, bueno, la gente que seguía la columna nunca sabe cuándo van a salir las notas. Es como los pros y los contras del trabajo, de las distintas situaciones que se van dando en el trabajo. Y bueno, soy mamá de tres nenes, varones, gemelos de casi ocho años y un nene de tres años. Soy parte de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una organización que trabaja para que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan. Una organización política no partidaria. Y también integro la Red de Periodistas con Visión de Género. Mi militancia más fuerte está en Red y claro, ¿no? Porque, bueno, es el lugar de más pertenencia, de más militancia. Incluso, Vero, vos no naciste con discapacidad, sino que tu ceguera fue a partir de un parto prematuro. ¿Es así? Sí. Sí, sí. Nací prematura y bueno, estuve un mes en incubadora y el exceso de oxígeno me afectó a la vista. Igual, hasta los cuatro años tuve un pequeño resto visual y luego lo perdí. ¿Y cómo es esto de que llegaste al periodismo y de estar militando por los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, pero desde el trabajo específicamente? Mirá, llegué al periodismo medio de casualidad porque yo primero estudié licenciatura en informática, estaba trabajando de eso. Y bueno, en 2005 tuve la posibilidad de viajar a Tailandia para una capacitación para jóvenes con discapacidad. En ese momento era muy joven. Y bueno, cuando volví yo en ese momento trabajaba en Telefónica y el presidente de Telefónica me dijo que él quería que yo armara un proyecto para que la Fundación Telefónica lo financie. Entonces, junto con Carolina Buceta, una compañera psicóloga ciega, ella también, advertimos que a las personas con discapacidad se nos mostraba de una manera que no nos parecía adecuada. Entonces, hicimos unos microprogramas radiales que se emitieron durante seis meses y bueno, yo me ocupaba de la producción periodística sin saber nada, ¿no? De los contenidos, teníamos una locutora y un productor artístico. Y bueno, ahí me di cuenta que me gustaba ese trabajo y empecé a estudiar periodismo. Y mientras estudiaba periodismo yo pensaba que yo quería hacer tele porque me parecía que ver una persona con discapacidad trabajando como cualquier otro periodista podía modificar un montón de prejuicios que se tienen en relación con las personas con discapacidad. Que somos improductivas, que no podemos tener conceptos relacionados con la estética en el caso de las personas con discapacidad visual. Y bueno, la verdad es que era un deseo que yo tenía desde que empecé a estudiar. Y cuando llegué al canal, primero, como yo había estudiado sistemas, me iban a poner en el área web. Porque era el área más fácil de confluir los dos saberes que yo tenía, ¿no? Y el gerente de noticias de ese momento, que era Raúl de la Torre, dijo, no, esta chica tiene que tener una columna, además no hay un espacio similar en el noticiero. Y bueno, me puso al aire enseguida. Así que para mí fue una sorpresa. ¿Cómo es esto de relacionarte con personas que te entiendan realmente, entiendan tu situación y que te den ese espacio que muchos están reclamando? Bueno, para mí es maravilloso. Yo creo que soy una privilegiada. Yo tengo acceso a un montón de... Primero, acceso a un entorno favorable en relación a la familia, ¿no? Y a un entorno en el que pude formarme. Eso me parece que es determinante. Y después, bueno, soy una privilegiada porque puedo desarrollar el trabajo que quiero hacer y en donde quiero, ¿no? Después, bueno, tenés gente que entiende más y gente que entiende menos. Porque el hecho de que yo esté en el canal no significa que todas las personas que trabajan conmigo tengan en claro que yo soy una periodista con formación y que soy una profesional igual que ellos y ellas, ¿no? Hay de todo. ¿En qué aspectos crees que no se está hablando bien sobre la discapacidad? Ya que se le está dando bastante lugar, digamos, para entender estas situaciones. Pero que muchas veces incluyo, me incluyo, digamos, porque no tenemos suficientes herramientas ni conocimientos para hablar sobre este tema. Bueno, en principio, en el lenguaje, las personas somos personas con discapacidad, no somos personas con capacidades diferentes ni con necesidades especiales. Tampoco yo soy una persona no vidente, en tal caso soy una persona ciega porque el vidente es el que ve más allá. Y cualquiera que no tenga esta capacidad, en tal caso sería no vidente. También muchas veces se emite juicio de valor sobre que padecemos o sufrimos discapacidad. Y la verdad que nosotros como comunicadores y como comunicadoras difícilmente podemos emitir un juicio de valor sobre lo que la otra persona padece o sufre, ¿no? Me parece que todavía se nos ve a las personas con discapacidad como inferiores en el modo de entrevistar a las personas con discapacidad. No es tu caso, claro. Muchas gracias. Pero hay muchos periodistas que creen que tienen que emitir juicio de valor sobre lo que nosotros podemos hacer o no. Por ejemplo, yo trabajé un caso de un muchacho, un joven, que había estudiado con proyecto pedagógico individual, la escuela media, y no le querían dar el título. Entonces, había periodistas que le preguntaban como haciéndole un examen, ¿no? Sobre los contenidos aprendidos. Y eso no se le hace a ninguna persona porque tampoco es que las personas sin discapacidad aprenden todos los contenidos, absolutamente todos. Sí, tal cual. Entonces, me parece que frente a una persona con discapacidad, el eje se corre. Igual, por ejemplo, yo les traía en la capacitación una nota periodística que hablaba de una mujer que había sido abusada y le habían practicado la cesárea y luego la esterilizaron. Y con el consentimiento de la familia. Entonces, el periodista plasmaba esto en la nota. Pero lo plasmaba de una manera natural. No se cuestiona eso. Ahora, cuando hablamos de una mujer sin discapacidad, sería un escándalo que la esterilicen con el consentimiento de la familia. Claro, tal cual. Muchas veces, por tratar de incluir, pecamos excluyendo, ¿no? Y hablo de las personas con discapacidad y de muchas personas que atraviesan situaciones que tal vez no están naturalizadas, ¿sí? Y que se sienten discriminadas. Sí, sí, sí. En este caso, llegaste a Río Cuarto para dar una capacitación a profesionales de la salud. Contanos un poquito de esta experiencia. Bien, esta capacitación es sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. En particular, con enfoque de género, ¿no? Poniendo especial foco en la situación de las mujeres con discapacidad. Y, bueno, la idea es convocar a profesionales de la salud porque habitualmente, bueno, tienen estas situaciones, se les presentan estas situaciones de requerir esterilizaciones o requerir interrupciones legales del embarazo o asistencia en cuanto a la utilización de anticonceptivos. Entonces, nos parece importante llegar a estos profesionales para que el abordaje sea adecuado, ¿no? Y para derribar algunas barreras y algunos mitos que se tienen en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Hay políticas para que los profesionales tengan estas herramientas? No, lamentablemente no. Hay pocos profesionales formados. De hecho, tampoco hay accesibilidad en los centros de salud, accesibilidad física, accesibilidad comunicacional. La accesibilidad física no es solo la rampa en el ingreso, tiene que ver con que haya camillas que se pueden vascular porque las mujeres con discapacidad física retrasan sus controles ginecológicos por el modo en el que se manipulan sus cuerpos, ¿no? Si una mujer que tiene cierta movilidad, tiene una camilla que se puede vascular, puede pasarse de manera autónoma o con poca asistencia a la camilla, ¿no? Sin necesidad de que tengan que mover tanto su cuerpo. También faltan intérpretes de lengua de señas en los centros de salud, falta información en braille o en formatos que permitan el acceso a personas con discapacidad visual. También falta capacitación para que las personas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros utilicen lenguaje sencillo para las personas con discapacidad intelectual y para toda persona que lo requiera, porque viste que a veces nos ha pasado a todas que los médicos te explican algo y vos te quedas como, ¿qué cosa? ¿Qué me está diciendo? ¿Me está hablando en chino? Totalmente. Entonces me parece que falta mucho en cuanto a esto, ¿no? Una política pública que realmente materialice esto, ¿no? Esta demanda. Y específicamente, ¿en qué aspectos se deben resguardar los derechos sexuales reproductivos de las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que lo clave de esto es el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado lo tiene que dar la persona. La persona, ni la familia, ni los curadores, salvo que haya alguna limitante en cuanto a que la persona pueda tomar decisiones en relación a su salud. Un limitante en el sentido legal, ¿no? Pero si no, la persona debe dar su consentimiento siempre. Con apoyos, si la mujer necesita apoyos para que le expliquen lo que implica esa decisión que está queriendo tomar. Pero me parece que es clave eso. Y bueno, falta mucha capacitación en cuanto al trato, ¿no? O sea, las personas con discapacidad se nos subestima y mucho. Exactamente. Pero estamos en un contexto en el que estamos movilizándonos y hablando mucho sobre género, sobre la violencia contra la mujer, sobre, de hecho, el aborto seguro, legal y gratuito. Pero muchas veces está en el imaginario social de que las personas con discapacidad son en realidad las más consideradas en este tipo de situaciones. ¿Es así o no? Porque el Código Civil muchas veces, en este caso, permite el aborto seguro, legal y gratuito, por ejemplo, cuando se trata de una persona con discapacidad. Mira, sí, es cierto. El Código Civil lo considera, pero hay que ver qué ocurre en la práctica, ¿no? qué ocurre con los protocolos y que ese derecho se pueda materializar. Por un lado, en el caso de las mujeres con discapacidad, se produce una situación que, como hay una doble vara, ¿no? para medir las situaciones de posibilidades de acceso al aborto. Por un lado, se considera que las mujeres con discapacidad no podemos o no debemos ser madres, porque no se nos ve como cuidadoras. Entonces, muchas veces, se toma la decisión por la mujer con discapacidad de hacerle un aborto. Eso por un lado. Y por otro lado, otra situación que se da es, hay casos de mujeres, por ejemplo, con discapacidad intelectual que fueron abusadas, quedan embarazadas, y la familia decide arbitrariamente que esa mujer continúe con el embarazo. Con los efectos que eso conlleva, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no están preparadas para enfrentar todos los cambios físicos y emocionales que conlleva un embarazo. Entonces, vos tenés las dos situaciones. Por un lado, que no se nos cree cuidadoras, y entonces se nos somete a abortos involuntarios. Y por otro lado, cuando las familias deciden continuar con ese embarazo, independientemente de las consecuencias que traiga. A mí me parece que las dos situaciones son igualmente complejas y que la decisión siempre debe partir de la mujer. Principalmente, ¿es el error número uno esto de pensar por el otro y tomar decisiones por el otro? Sí, y ahí también hay una ausencia del Estado porque hay casos de mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que con asistencia, con un apoyo, pueden ejercer el rol materno. Lo que pasa es que el Estado no provee estos apoyos, como no los provee tampoco para la educación inclusiva o para la inclusión laboral. ¿Crees, Verónica, que falta mucho todavía por progresar y avanzar en materia de derechos humanos? Sí, creo que falta mucho. Falta concientizar, falta que los Estados realmente nos consideren a las personas con discapacidad y designen los recursos que tienen que designar a lo que tienen que designar. Porque, por ejemplo, en lo que es salud mental se destina mucho dinero a manicomios que deben cerrarse por la ley de salud mental el año próximo y no se van a cerrar porque no hay dispositivos comunitarios. Entonces, uno dice, bueno, hay que ver a dónde destinamos las inversiones. Igual que la escuela especial, la inversión en escuelas especiales debe ir migrando poco a poco a que haya centros de recursos educativos que den soporte a las escuelas comunes. Millón de gracias por haber venido. Por favor, a vos, Vanessa. De esta manera, Verónica González Bonet pasaba por UNIRIO TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!